La pelota de Carvalho, la puso para el Pumita, mira está en el área peligro, para el primero toca el medio ¡Ay! ¡Mano no! ¡Penal! ¡Penal! ¡Mano! 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 ¡Ay! ¡Penal para Nacional! Se barría, creo que era Techera, a intentar sacar la pelota ¿Qué pasa? Le metió Carvalho al Pumita, a José Luis Rodríguez, este último tocó al medio No llegó Giliotti, se barrieron a sacar, pelota en la mano de Techera ¡Oh! ¡Dotejera! ¡Ay! ¡Penal para el bolso! Yo vi penal, yo vi el brazo estirado, claramente, no sé si es necesario, hasta que la revise el bar Techera estaba bien ubicado, desde acá arriba, vimos el brazo estirado del hombre de Fénix, clarito Cuando caía arriba de la pelota Tampoco es que se venga barriendo, ¿no? No, 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 se barre, a veces cuando se barre te la deja pasar el árbitro Pero acá no había llegado al suelo todavía, es clarísimo, la mano penal para el trecorón Mano, mano de Matías Techera, penal cobró Tejera, 33 minutos con 20 33 minutos con 20 del primer tiempo, tiene la chance de la Senal de abrir el tanteador Frente a la pelota, Manuel Monseglio, lo está viendo el bar, porque esta es jugada para chequear Creo que es evidente, y el bar debe tomarse tan solo 10 segundos para decirle a Tejera Así, bien cobrado, que lo pateen ya, se demora ahora la conversación de Tejera con Juan Alves también Con el capitán Esquetino, con Camilo Núñez, que no invadan, dice Tejera, penal para el bolso Ya pronta Manolito Monseglio, ¿qué quiere su gol en la noche? 33 con 40, le dice más al medio, ponela bien arriba del punto penal Señores, Tejera que ordena hombres ahora, agazapado, bajo los tres palos está el arquero Agustín Requena de Fénix, le va a pegar a Monseglio, llega a Manuel, la orden, la va a dar Tejera El bar dialoga otra vez, es penal clarito, llegará el remate por Radio Carme, estamos, somos la radio De la Copa del Mundo, estaremos en Qatar, vendrá el penal, que va a rematar Monseglio El bar, ¿qué le está diciendo? Que es claro penal, no demoren más muchachos Penal para el bolso, 34 minutos con 20, Cunha está chequeando, ¿qué? ¿qué? ¿qué chequea Cunha? Martina, ah bueno, ah bueno, no se viene el penal todavía Claro, la tiene que ver 40 veces, me pregunto, la tiene que ver tantas veces esta Martina No, yo no creo que la tenga que ver tanto, ¿no? Porque tampoco que haya una jugada que lo puedan expulsar O si no están viendo, a ver si se apoyó A mí me impresión que no, un penal claro, pero bueno Se demora bastante y que lo puede sufrir Monseglio Bueno, a ver, ahora sí, ahora sí, porque ahora estamos Río del Mundial, para Nacional Monseglio Biel Nacional, 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 Manolo Monseglio Monsiglio, gol de Nacional, Monsiglio, contra el poste izquierdo, remató con derecha, remate 5, junto al poste zurdo Riquero se estiró, Riquena no pudo, abre la cuenta Nacional de minuto 34 y medio, el penal fue claro, no chequeó el VAR, lo cobró Monsiglio, 1 para Nacional, 0 para Fénix en el Gran Parque Central, colazo de Cololo, y pese a la demora no lo congeló a Monsiglio, esperar que el VAR se decidiera, ya lo tenía él decidido donde iba a mandar la pelota, la puso contra el palo izquierdo, lejos de un arquero que adivinó que fue, pero que no pudo evitar que Nacional, que empezaba a ser mejor que Fénix, empieza a ganar ahora el partido. ¿Se acuerdan de Andrés Salcedo, el colombiano que relataba el fútbol alemán? El espía que vino del frío le puso a un jugador, este es el espía que vino del frío, de acero inoxidable Monsiglio, lo tuvieron ahí paradito 3 minutos, se quedó tranquilo, manso, no pasa nada. Cuando el árbitro sonó el silbato, fue, la puso contra un rincón, se dio media vuelta, tarea cumplida, ni medio gesto, Monsiglio, qué frialdad muchachos, barbaridad.